Y esta foto horrible. Este es el lugar de los modelos de negocios que no se supieron adaptar. Cada uno podría imaginar, en vez de personas, en cada lápida una marca. Vamos a hacer un ejercicio. Por favor, les pido que me ayuden. Necesito que levanten la mano todos aquellos que han hecho que alguna vez tuvieron un BlackBerry. Levanten la mano. ¡Uh! La ola. Ahora necesito que me digan quiénes de ustedes aún lo tienen. Que levanten la mano. Hay un melancólico. Siempre hay. Te guardás cosas viejitas, ¿no? La muñequita. A que te apuesto algo. A que tenés dos teléfonos. Como para compensar un iPhone, ¿no? Bueno, tengo el BlackBerry, pero tengo el iPhone. Bueno, en el break, si quieren pueden ir a verlo para los melancólicos. Y decir, ¡ay, yo quiero ver el BlackBerry! Y escúchame, ¿era bueno BlackBerry? ¿Era bueno BlackBerry? ¿Era bueno o no? ¿Resolvía problemas? ¿Generaba valor? ¿Le fue bien? Muy bien. Pero BlackBerry cometió un error. Muchos. Pero uno muy grave. Pregunta, ¿BlackBerry no está auspiciando este evento, ¿verdad? OK. Lindo lío, ¿no? Entonces, cometió un error. ¿Cuál? Que cuanto mejor te va, más preocupado tenés que estar. Porque mientras que vos estás en la cumbre de tu éxito, hay alguien que está viendo cómo hacerlo mejor, más rápido y más barato que vos. ¿Y la competencia qué hizo? ¿Dijo que BlackBerry se lleve todo? No. Dijo, vamos a copiar todo lo que podamos. Eso sucede todo el tiempo. Mejorémoslo. Y la propuesta de valor de BlackBerry corporativa que le hizo innovar en el diseño de teclados. ¿Ustedes se acuerdan lo que era responder un mensaje de texto? Todos se respondían OK. ¿Está acordás? Claro, porque ahora no quería decirle, a ver, le voy a responder. Hola. Cuatro veces la H, cuatro veces la O, cuatro veces la L. Entonces, la gente te decía, OK. Después lo vemos. Esto es imposible. Entonces, BlackBerry cambió la forma de usar nuestro celular. ¿Se acuerdan? Y empezamos a usarlo así con el tecladito Curve. OK, pero BlackBerry tuvo una segunda oportunidad. Algo que en los negocios no se da muchas veces. Pero tuvo una segunda oportunidad. ¿Cuál fue la segunda oportunidad de BlackBerry? ¿Eh? ¿Se acuerdan el PIN? El BBM o BlackBerry Messenger. ¿Se acuerdan? Si vos tenías un PIN y yo tenía un PIN, nos conectábamos gratis. Esa innovación de BlackBerry fue el Uber del negocio más grande de las telefónicas. Yo trabajaba para telefónicas en ese momento. Y se querían matar porque el negocio más grande que tenían era el SMS. ¿Se acuerdan? Pagabas por mensaje. De un día para el otro se les murió el negocio, un Uber, producto de esa innovación. Pero cometió otro error, gravísimo error, que no tienen que cometer. Nunca generes rehenes en tus clientes. Si el cliente se quiere ir, se tiene que ir más fácil de cómo entró. ¿Por qué te hago firmar una hoja cuando entras y un contrato así los lunes de 8, 8 y cuarto, siempre y cuando no llueva? En la oficina más lejana de Bogotá. Eso al cliente no le gusta, sépanlo. Siempre el cliente, si se quiere ir, se puede ir. Y era excluyente. Ah, vos no tenés BlackBerry, qué feo. Te vas a quedar solito. Dos chicos en California dijeron, la idea me gusta. Está buenísima. La vamos a copiar. Pero no me gusta esto de que sea excluyente. Tiene que ser gratis y para todo el mundo. Dijeron, ¿qué tiene en común todo teléfono en el mundo? No importa la compañía o el país. Un número. ¿Qué te parece si en vez del PIN usamos tu número para conectarnos gratis entre todos? ¿What's up? ¿Le dijo el otro? Y BlackBerry no tuvo una tercera oportunidad. Dicen que pasás por la casa del CEO, del que era el CEO, porque lo rajaron. Y vas a escuchar un ruido que hace pum, 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 constante. Los vecinos ya se mudaron. La policía dice, no puedo hacer nada. ¿Sabes por qué no puedo hacer nada? Porque es el tipo haciendo así, pum, pum, pum. ¿Y por qué hace eso? Porque tiene una idea en la cabeza que lo mata. No lo deja dormir. Dice, ¿qué hubiese pasado si una semana antes del lanzamiento de WhatsApp hubiésemos liberado BlackBerry Messenger gratis para todo el mundo? Yo no lo sé, pero apuesto a que capaz hoy estaríamos acá usando BlackBerry Messenger y BlackBerry todavía sería una compañía valiosa. ¿Qué hicieron tres días después? Reacción, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron? Ahora, si quieren, todos lo pueden bajar y usarlo gratis. ¿Qué le dijeron los consumidores? Tomá. Ahora no lo quiero. Bueno, quedó uno por ahí, pero están teniendo un problema de costos en este momento. ¿Se entiende, señores? Por lo cual BlackBerry se transformó en otra marca llamada Bye Bye Berry. ¿OK? Cuidado que esto no les pase en su modelo de negocios.